¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Nosotras la verdad es que os estamos echando muchísimo de menos, así que desde aquí os mandamos un beso enorme y os animamos a que os quedéis en casa. Os voy a enseñar un ejercicio de psico que tanto os gusta. Necesito un globo. ¡Ole! Mira, vamos a imaginar que esto es una bomba, así que no puede caer al suelo porque si no explotaría. ¿Vale? Vamos a tener que mantener el globo sin que se caiga al suelo. Primero con una mano sola. ¡Guay, qué difícil! ¡Guay! ¡Muy bien! Ahora intentamos pasarnosla de mano a mano. ¡Más difícil todavía! Muy bien chicos, seguro que lo conseguís. Tenéis que intentar que el globo no se caiga al suelo y hacer ejercicios más difíciles cada vez. Ahora vamos a intentar, por ejemplo, dar una vuelta. ¡Guapa! A ver, otra vuelta. ¡Guay, no! ¡Guapa! ¡Muy bien! Y ahora retamos a papá o a mamá o al hermanito a que lo aman ellos. A ver quién aguanta más. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!